Bueno, es un momento muy lindo que estoy pasando. El equipo está muy bien. Al principio nos costó un poco, pero ya le vamos cogiendo el ritmo a lo que quiere el entrenador y nos están saliendo las cosas. Y bueno, feliz yo por llevar tres goles. Un momento lindo porque era mi primer partido titular por la selección adulta. Me acuerdo que me concentré con Emilio Hernández. Pasamos una noche un poco complicada por el nerviosismo y cosas así, que era el debut. Pero él me ayudó bastante. Para mí era complicado jugar contra Argentina y era un debut muy difícil. Pero después, claro, salió todo bien. Tuve la suerte de marcar el gol, de haber ganado, de que los chilenos pudieran disfrutar el primer triunfo por los puntos contra Argentina y fue un momento muy bello. Yo lo veo bien. Esta es mi primera convocatoria o a la primera que puedo asistir. Y bien, veo mucha juventud, chicos con mucha ilusión. Después está la base de lo que se venía manteniendo durante años y creo que es muy bien. Yo creo que nos va a ir muy bien. Gracias.